cómo está la banda este es un pequeño vídeo para agradecer primero pues a la banda de school candy que adivinen qué es lo que me acaba de mandar quiero hacer el vídeo del famoso unboxing de los air raid de school candy para que para probar los no hasta stay loud ok más rápido diseño bastante padre es una bocina doble estéreo de batería recargable y que te permite usar tu bluetooth el bruto de tu teléfono para transmitir la música cómo está el diseño y yo tata y ahí está un diseño bastante sencillo vamos a ver school candy rifándose con esta bocina y que además es anti golpes y anti mojaduras o sea que te la puedes llevar para cotorrear a donde sea la playa etcétera no ahí está se conecta vía bluetooth este es el cargador sí y aparte tiene entrada auxiliar para si el ipod que tienes no o el aparato que tienes de música no es este bluetooth pues bueno lo conectas por auxiliar ahí está la caja pues además trae su instructivo su bucle con instructivo su cargador que es un cargador estándar mini usb como el de cualquier teléfono y ya estamos listos para la acción con este school candy air raid muchas veces está tan sencillo de utilizar que después de una vez te lo voy a enseñar aquí tienes un botón de prendido botón de prendido y te da una señal de que ya está aprendido cuando está en rojo no es que es que no está emparejado con un dispositivo usb en este caso mi celular le pongo el bluetooth y le pachurras el botoncito de en medio hasta que hasta que va a salir ahí está pareando te avisa con un sonido y ya aparece aquí s k de y griega el raid la verdad es que sí este ya lo sueltas estoy hiperventilando connected entonces ahí ya pones una rola y les va déjense una idea de cómo suena esto para las sesiones de skate va a estar increíble traer esto recomendado recomendado air raid school candy gracias school candy ustedes rifan pesado jiji 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 jiji